Entonces, tápate los ojos porque fíjate, parece que los dueños del local de Pizza Bandit en Daytona, Ohio, se tomaron al pie de la letra ese refrán que reza, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. En este caso es, si del cielo te caen chicharras, aprende a hacer pizza. Y es que miren nada más, están aprovechando la invasión de estas cigarras para hacer este tipo de platillos. Se trata de la Spicy Thai Cicada Pie. 18 pulgadas hechas de forma artesanal, con queso, verdura, salsa picante tailandesa y claro, las cigarras. Eso sí, seguramente que va a picar y mucho. Los dueños dejaron que los insectos fueran seleccionados cuidadosamente antes de, por supuesto, ser lavados y salteados. Pero los amantes de los platos exóticos no deben emocionarse todavía, porque todavía esta peculiar propuesta aún no está a la venta. Pero sí, Aranza, hay esperanzas, porque sus creadores dijeron que están trabajando con el Departamento de Salud Local para determinar si pueden o no vender legalmente la pizza de las cigarras. No, gracias. No, gracias. Es lo único que tengo que decir. Como recordatorio, para aquellas personas aventureras con estómago de hierro o paladar exótico, hay que recordarles que los CDC dijeron que si ustedes son alérgicos a los mariscos, que por favor no coman estas chicharras, ¿verdad? Porque comparten muchos elementos químicos y les podría dar una alergia, claro. Así que tomen nota.